Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank y yo Alejandro y nosotros somos LINGENDA Z Yo creo que voy a mantener esta voz para el resto de mi vida Creo que es sensual y sexy Como estan chicos? Bien Un camion de vitamina El dia de hoy Somones Somones Espera, espera Somones Es como de dragón, no? Wow Más bien como Cell Somones Gujan A huevo Con metalosa ronca A huevo No entiendo que esta pasando Yo soy perfecto Por que? Por que me esta pegando de esta manera Mejor de Mejor de Mejor que de España Que te pasa Goku? Sigamos peleando Pero bueno, pues va Esto esta muy divertido este día Muy mal que perdieras Solamente porque caiste de la plataforma Que estas diciendo? Jamchago 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 Que oso Que oso es esto? No es Que esta pasando? Super Saiyano Super Saiyano Entonces no sale aqui nada Puedo llegar asi como Oli Mi nombre es Frank Pasta Oli Oli Ok Me tope tus manos Preguntame algo Una pregunta de si o no No se, te gusta el café? Chicheñol Oye ese día del plátano Oye ese día del plátano Chicheñol Estaba muy creepy decirle eso a una mujer En esta voz Si, si, si Me recordaste a A A A A A Oye el día del plátano Al wey de cuero Así me recordaste ahorita A ver Voy con mi segundo Hoy es el día del plátano Chicheñol Chicheñol Bueno viene Vegeta Viene Vegeta hombre Hombre No, no viene Vegeta Vean había un rainbow por ahi Y Super Saiyan 1 Vaya Bueno Ah huevo Ese objeto esta padre Ese objeto esta chido No lo tienes? Ehh Creo que si Pero sin copias Ah bueno Lleva un caminito de algo Ah bueno a ver Valió la pena Muy bien muy bien A ver pues dale dale A ver que me sale Ya que tengan a weekend esos weys Creo que van a estar buenos Ok Mira viene Bills Y Krill Krill Vale pa' por la madre Tengo que viniera Bills Lo menos que ahorita aparezca weys Regresa el tiempo En medio de un LR No O no Mas si de huevos no No? Si no 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 Yaco wey si yaco es el wey Ya con eso wey Ya con eso Ya con eso Ah bueno Ya lo tienes wey mo Creo que si wey Pero bueno Va a subirle el super ataque Porque realmente No uso No he sacado bulmes Para hacer otras bulmes Y así wey No 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 Pues va el penúltimo De mi lado Ah huevo como Como Ojalá es un LR Ojalá es un LR No 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 Ah no Fue featuring Yope Chale 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 Así está bien difícil muchachos No pues si Oigan chicos A ustedes les ha salido algo chido En los En los En los tickets Dejen en los comentarios Nos gustaría saber que 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 si Y un antivirus para Frank Un antivirus Un Un remedio para el coronavirus Que salió? Wizz No pues no Tres O no ya la verdad No ya la verdad Ya sabes que estas madres nunca nos quieren wey Si global Me Me patea los huevos Mientras Japón me abraza wey Correcto Correctísimo Pero bueno pues Ni modo muchachos Ahora si que ahorramos A ver que chingada salía No salió Ni pedo Pero No pasa nada El punto es que Ahorren piedras para el quinto aniversario El quinto aniversario va a estar bien padrísimo Este Alejandro y yo vamos a A ponernos las pilas Buscar un trabajo extra Para Para poder Comprar piedras Y traerles muy Mucho Muy contenido Mucho contenido Mucho contenido Eh Verga Super Saiyan uno solo Y así Pero No mames Puta ya con eso vas Jajaja Bueno Va mi ultimo Summon Ajá Summon A ver a ver a ver Puta Super combo De pelones Combo de pelones Ellos Ellos son pelones Para que vean Bueno si son calvos de hecho ¿Eh? De verdad Super Saiyan indios ¿No? No No hay pedo Para que vean esto Chale Que malos tickets muchachos No vale la pena ahorrar Pero Si hubiéramos hecho Semanalmente Los tickets Pero bueno Y pero muchachos Pues esto fue todo por esta ocasión Ahora si que ni pedo Esperemos de verdad Esperemos de verdad Que a ustedes si les hayan salido cosas chidas en los tickets Díganos que les salieron Dejanos en los comentarios por favor Así es Decime que pueden recomendar algo para la garganta Para que no me vale la garganta Pero poder mantener esta sensual y increíble voz Correcto Pero bueno muchachos Pues esperamos que les haya gustado Denle like Comenten Suscribanse Y compartan Y como siempre muchachos Ahorren piedras Adios Adios